VIH con CD4 y CD8 muy malos, con unas defensas de 700 y con una carga viral de 30 a 40. A los dos meses de haber tomado inmunocal, yo vine aquí, les presenté mi resultado y subí a 1.059, ya indetectable. De enero, febrero a julio, agosto, que vine a presentarles, ya traía yo 1.350 defensas y cero indetectable. Y ahora que nos fuimos a Acapulco, yo recogí los resultados y se me olvidó verlos, nada más los eché a la maleta hasta que llegué allá y no lo podía creer. Saqué igual, indetectable y con 1.610 defensas. Gracias, gracias. 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 Aquí en presencia del doctor de Gobernación, aquí está mi hoja, sí, aquí está mi hoja de alta de psiquiatría, ahora paso a psicología solamente para cerrar ese punto que me estaba afectando también mucho. Y al igual, inmunocal, canutric y omega, es lo que yo recomiendo y gracias a eso, esas personas que de aquí han salido la recomendación de este caso que es el VIH-Sida, ha tenido muy buenos resultados. Gracias. Una pregunta, perdóname, esto es evidencia muy fuerte, muy fuerte como médico, los he visto y de verdad tenemos muchos testimonios como el tuyo, platícanos un poquito de los síntomas, porque antes de tomar inmunocal nos compartías que era muchas cosas que traías en tu cuerpo y ahora lo que pasó después de tomar inmunocal y lo que ha pasado hasta hoy. Bueno, más que nada, primero empieza uno a sentirse sin fuerza, empiezan las fiebres, fiebres de 40, 42, diarreas, posteriormente viene la depresión, aunado a esto viene discriminación porque uno se inventa enfermedades para no decir qué es lo que tiene uno por el temor de la etiquetación, de que el SIDA, hablar de eso es algo muy fuerte. Entonces, a raíz de que yo empecé con mi tratamiento como tal, empecé a sentir energía, a quererme, ya ahora sí hasta me bañaba porque duraba una semana, de verdad, se los digo sinceramente, y ya con otra visión.